Vamos a continuar entonces con nuestro proceso de cómo hacer una evaluación neuropsicológica, ¿no? Ya vimos la introducción a la evaluación neuropsicológica, ahora vamos a ver la primera fase. Nos vamos a introducir ahora en cada una de las fases, ¿sí? Hablando de estas pruebas de resistencia. Entonces, la primera fase es la entrevista inicial. Durante la entrevista inicial, pues, se persiguen ciertos objetivos. Esta fase es básica, ¿no? Sobre esta fase, por eso hicimos un taller, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tallercito que hicimos al finalizar el sábado era porque esta yo creo que es la fase crítica para las demás. Dependiendo de cómo funciona esta fase, tu evaluación va a ser más o menos precisa. ¿Va a fluir o no va a fluir? O sea, va a ver estancada o se va a ver comprometida, ¿no? Bien. ¿Cuál debe ser el objetivo de la sesión inicial? De la primera sesión. Primer objetivo de la sesión inicial. Conocer el problema de consulta. Las personas, principalmente en ámbitos clínicos, ¿no? ¿Por qué llegaron allá? ¿Por qué buscaron ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Segundo objetivo. Establecer una relación empática y cordial. Esto es fundamental. Un famoso reporte. ¿Sí? Entonces, una relación de confianza, una relación de cordialidad, una relación donde el paciente, sus familiares, el niño, se sientan seguros. Y sepan que están allí para que se les ayude. ¿Sí? Realizar un contrato entre un profesional y un consultante. Legal y éticamente, lo que sucede allí es un contrato profesional. ¿Sí? ¿Sí? Donde debe fijarse las cláusulas de ese contrato. firmar los documentos que haya que firmar, brindar apoyo emocional y social. Esto es fundamental. Muchas veces las personas llegan destruidas, llegan muy cargadas. Entonces, en esa sesión, se les debe dar apoyo emocional y también despejar dudas y sentar expectativas. Muchas veces, ni venderles expectativas muy altas de si no se preocupe de acá su muchacho va a salir. ¿Sí? Lo vamos a reparar, porque es que las personas no están allá para ser reparadas ni curadas. Eso hay que dejárselo claro a las personas. Los trastornos, o sea, la mayoría de las personas que llegan a consulta, o sea, los niños que llegan a consulta y sus parientes, es por trastorno del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo ni se reparan ni se curan. ¿Sí? O sea, eso no es como una máquina que se le pueda cambiar una tuerca, que le pueda cambiar un pedazo de cerebro. ¿No? Es una trayectoria de vida. Es como la rama de un árbol. ¿Alguien puede devolver el crecimiento en la rama de un árbol para que se vaya por otro lado? No, nadie. ¿Sí? Tú puedes hacer muchas cosas, después en intervenciones y demás, dependiendo de la evaluación, para habilitar funcionalmente a las personas, para hacer que su calidad de vida sea mejor. Pero pues nunca el objetivo es curar, ¿no? Eso debe estar claro. Y para las personas y los parientes, ¿sí? Porque hay muchísimos, porque es que el concepto de enfermedad acá está mal usado, ¿sí? Seguimos pensando en la enfermedad como enfermedad médica, o sea, la enfermedad mental o los problemas del neurodesarrollo como algo médico, que como otras enfermedades médicas se pueden curar. Y eso no es el objetivo acá, ¿no? Entonces esto debe quedar claro desde acá. Y centrar las expectativas, claro, todo de una forma muy profesional, muy ética, sin dañar a las personas, sin hacerlas sufrir, sin decirles así, sin... O sea, yo creo que uno puede decir o centrar las expectativas de alguien sin ser un patán y sin hacerlos sufrir, ¿no? A los familiares, siendo muy condescendiente y muy altruista, ¿sí? Porque hay personas que no lo hacen y, pues, destrozan las familias. O sea, salen destrozadas después de una sesión de neuropsicología. Y, bien, algunas consideraciones generales de la entrevista inicial, sin sugerencias. Primera, sean amables, por favor, usen un lenguaje comprensible. Aquí la idea no es descrestar a los familiares ni venderles servicios ni nada por el estilo. O sea, entonces simplemente hay que ser muy perceptivo para ubicar el nivel cultural, como la ascendencia cultural de las personas, un nivel educativo para centrar su lenguaje. Usar un lenguaje cordial, un lenguaje amigable. O sea, de esto va a depender todo. No hay necesidad de ser autoritario, no hay necesidad de regañar. Yo he visto terapeutas que regañan a los pacientes y sus familiares. Y, a ver, papá, esas cosas no se hacen así. Al ni... No. O sea, uno no está por encima de nadie. Uno simplemente es un profesional más. ¿Sí? Ser empático. ¿Sí? Y aquí es un problema enorme para muchas personas. Desafortunadamente, algo que no se evalúa en las facultades de psicología y en las facultades de muchas áreas de la salud son las habilidades socioemocionales de los admitidos a estas carreras. Yo creo que hay personas que no sirven para ser psicólogos clínicos ni neuropsicólogos ni nada. Y mucho menos en neuropsicología, mucho menos en un posgrado. ¿Sí? Hay personas que les cuesta establecer contacto visual. Hay personas que les cuesta leer el sufrimiento del otro. Hay personas que les cuesta ponerse en los zapatos del otro, tomar la perspectiva ajena. Y no sé cómo son clínicos o cómo pretenden hacer una evaluación si no pueden sentir al otro. ¿Sí? O sea, vuelvo y les digo, las pruebas no evalúan. Uno es el que evalúa. Y si tú no eres capaz de sentir lo que el otro siente, no vas a hacer una buena evaluación nunca. No muestra esa afán por aplicar las pruebas. No hay que mostrar las ganas. Están por ahí. Hay personas que van directico al grano, ¿no? O sea, no se acaba de, no acaban de entrar los, las personas de consultor y ya les están pasando autoinformes, formatos y ya, ya quieren aplicar y. O sea, no, ya, vamos. ¿Cómo es que decía el dicho de Napoleón? Que vísteme despacio que voy de afán. ¿Sí? Si tú vas acelerado, lo más probable es que vas a intimidar a las personas y vas a invalidar las pruebas otra vez o la evaluación misma. Se van a cohibir las personas. Hay que despejar dudas. Hay que preguntar todo el tiempo cómo te sientes. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees? ¿Qué dudas tienes? No brindar falsas expectativas. Ya le hemos hablado. Ajustarse y respetar el estado de ánimo de las personas. He visto también personas que, por ejemplo, regañan a los parientes o algo así porque lloran. Acá no vengan a llorar porque, ¿sí? O ni siquiera les prestan atención. O ni siquiera tienen una caja de pañuelitos ahí para, ¿sí? O simplemente cambian de tema cuando las personas más están activadas. Entonces, hay algo bien importante. No, es que yo creo que. No, 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 pero hablemos de esto. O vamos a las pruebas. Claro, yo sé que el tiempo es importante, pero pues la ética es más importante que el tiempo. ¿Sí? Lo que más yo creo que uno no debería hacer algo que lo obligue a hacer, a realizar acciones poco éticas. ¿Sí? Hay que respetar que las personas que están allá tomaron transporte, atravesaron la ciudad, muchos no han comido, han dejado de, han usado los recursos de una semana de subsistencia para estar ahí frente a nosotros. Se han comido una cantidad de incertidumbres, pero están al frente de nosotros. Y muchas veces no respetamos ese tipo de cosas. Entonces, hay que considerarlas, hay que considerarlas. O sea, todo esto nos lleva a ser un poco más sensibles. ¿Sí? Respetar el lenguaje a nivel educativo y ser conscientes que las personas muchas veces, antes que una evaluación, lo que necesitan es un apoyo emocional. Y que antes que psicólogos o terapeutas, que antes que neuropsicólogos, digo, somos trabajadores del área de la salud, ya sea psicólogos o terapeutas. Y que todos los trabajadores del área de la salud tenemos como principios éticos ayudar a los otros. O si no, no deberíamos haber hecho terapia ocupacional, fonobiología, psicología, que son los que estamos acá, ¿no? O sea, a nosotros, más allá de pagarnos por hacer una evaluación, nos pagan y nos hemos educado y nos hemos preparado para ayudar a las personas. ¿Listo? Es eso que no se nos olvide. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre estas sugerencias? ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, ahora vamos con los momentos que deben respetarse. Buenas noches. Hola, compañeras. Buenas noches. Qué pena la hora de llegar. Hola, Sonia. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes algún comentario? Bueno, vamos a hablar entonces qué momentos se deben contemplar durante una sesión inicial. ¿Listo? En la primera sesión, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué momentos debemos tener? Entonces, primero, el inicio, ¿no? Como todo tiene un comienzo. Yo creo que no hay una forma única, universal, como siempre, un formato, no somos robots, para iniciar una entrevista inicial o una sesión inicial. Con algunas personas funciona bien un saludo cordial. Con los niños muchas veces hay que hacerles un jueguito, hay que romper el hielo. Con algunas personas hay que incluso desactivarlas emocionalmente. Entonces, hay que ajustarse. Hay que ser muy flexible en todo esto, ¿no? Cosas que nos sobran, repetirlas y que deberían suceder, pero que, vuelvo y les digo, se ven casos en los que no suceden. Saludar amablemente. ¿Sí? Desde el inicio, ser empático y preguntarle a las personas por cómo están ese día, cómo te sientes. Hola, papá. Mucho gusto que estés acá. Hola, mamá. Mucho gusto que estés acá. Mi nombre es tatatatata. Soy tal persona. Hola, es para mí un placer tenerlos en mi consultorio. Cuéntenme cómo se sienten el día de hoy, cómo les fue en el trayecto. O sea, incluso podemos divagar un poquito. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya almorzaron? ¿Sí? ¿Qué tal el día? Muy pesado. ¿Desde dónde vienen? ¿Qué les ha pasado? O sea, no hay que ir directamente al grano, ¿no? Para ir estableciendo confianza. ¿Listo? Todo esto va a seguir, va unido a este segundo momento o objetivo grande que es establecer el rapor. ¿Sí? Entonces, esto, desafortunadamente este tipo de habilidades hay que entrenarlas, pero son más como naturales, como fluidas, como no tan premeditadas. Sí son más inmediatas, ¿no? Entonces, si te pones a premeditar mucho, que debes mirar a los ojos y sonreír, vas a parecer un poco fingido. Así y todo. Pero sí se pueden entrenar. Yo sé que al principio es más difícil. Los primeros pacientes, las primeras familias que no atienden, uno está toteado del miedo. Y eso se nota, ¿no? Pero eso poco a poco se va entrenando. Pero sí debes hacer un ejercicio de entrenamiento emocional para poder hacer bien tu trabajo como evaluador. ¿Sí? Entonces, para ajustar, para establecer rapor. El rapor es una relación de confianza, ¿sí? Yo creo que todos conocen qué es el rapor. ¿Cierto o no? Alguno no sabe qué es el rapor. ¿Sí? ¿Todos lo saben? Karen, ¿para ti qué es el rapor? El rapor. Habíamos hablado de que el rapor era generar como la empatía con la persona, con el usuario, con el paciente, con el niño. Y me acuerdo que lo habíamos usado en una clase en la que yo mencionaba un caso, ¿no? Que yo decía, conmigo había funcionado, yo tenía unas cosas en un informe, pero pues con el otro evaluador no había, no, no, el niño no mostró como esas habilidades. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo saber interpretar o, bueno, establecer ese tipo de comunicación y el lenguaje con los niños? O en este caso, pues con el usuario que tenemos para evaluar, para pues no interferir en los resultados de la evaluación. No solo para no interferir, es todo lo contrario, es para interferir mucho, es decir, para que la interferencia que hagas sea benéfica, para promover un desempeño mucho más funcional, ¿sí? Para que, pues el resultado de la prueba no sea porque el niño se cohibe, ¿sí? Pero sí, siempre hay una influencia, o sea, uno no puede ser un observador neutro, o sea, eso, yo me acuerdo que en algún momento cuando yo comencé a hacer psicología me decían que haya que ser objetivo en la evaluación. No, uno nunca va a ser objetivo. Uno lo que hace es controlar su subjetividad para que, si llega a tener un efecto, no invalide las otras observaciones o los otros instrumentos, ¿sí? Para que no incomode a las personas. Hay varias consideraciones técnicas, metodológicas y éticas en términos de por qué es importante el control de la subjetividad y de la conducta y hacer rapo y hacer empáticos. O sea, en últimas, esto no es una reflexión fría, esto no es, y no somos unas máquinas de obtener información y las personas que entrevistamos no son máquinas de dar información. ¿Bien? Listo. Entonces, ajustarse a la cultura, no apresurar la sesión y entrenar habilidades sociales. ¿Listo? ¿Cómo? Tener en cuenta que es bueno, claro, acá depende la cultura. Hay culturas en las que si tú haces contacto visual está bien visto, hay personas que no les gusta que los miren a los ojos, ¿sí? Entonces, lo ideal es establecer contacto visual, lo ideal es tener un lenguaje cordial, un lenguaje fluido y que constantemente puedas estar leyendo la postura y las expresiones emocionales de las demás personas para responder adecuadamente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el rapo? ¿Por el inicio de la sesión inicial? Vamos entonces ahora con otros momentos de la sesión inicial o de la entrevista inicial. Y es la firma de documentos y de normas éticas. Entonces, se debe contemplar el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Sonia. ¿Y qué hablaron ustedes en el taller sobre el consentimiento informado? Sonia, ¿estás ahí? Sonia, sí fue. Paola. Acá estoy, doctor. Cuéntame. Bueno, el consentimiento informado es ese documento que utilizamos para socializar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de pronto hablar de las posibles causas, consecuencias, dejarle muy claro a la familia y a la persona a la cual se va a trabajar, pues todo lo que se va a realizar durante la actividad. Es un documento legal que permite dar claridad de todos los aspectos éticos del procedimiento. Eso es importantísimo, Paola. Es que esto es, tiene, esto tiene consecuencias legales y éticas, ¿no? O sea, no es solamente que debe hacerse, sino, o sea, porque sí, sino porque ética, primero éticamente, lo de ontológicamente, que yo creo que es esencial. Y lo segundo es porque legalmente, o sea, te pueden meter en problemas si incluso no haces un buen consentimiento informado, ¿no? Consentimiento y asentimiento informado para los menores de edad. ¿Qué debe tener el consentimiento informado? Para que, o sea, no hay, hay formatos, hay modelos, ¿sí? Entonces, primero, debe tener unos componentes de identificación de las personas, si son menores de edad, del menor de edad, y de los, y sus responsables, y sus tutores legales, ¿sí? ¿Quién? Entonces, y aquí hay, por ejemplo, unos problemas. Si son, por ejemplo, porque muchas veces solo va papá o mamá a llevar al niño, pero el consentimiento informado, si los dos, las dos personas, tienen la responsabilidad legal del niño, debe ser firmado por los dos padres. Entonces, debería ser firmado por los dos padres, ¿por qué o si no? Alguno de los padres puede después interponer alguna acción porque no se le tuvo en cuenta para ese tipo de acciones que comprometen el bienestar y la salud mental y el sano desarrollo de sus hijos, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que debería ser firmado por los dos padres, no solamente por uno. Si los niños están en situación con medida de protección, entonces, dependiendo la medida de protección, debería ser firmado por el equipo psicosocial o por el defensor de familia, ¿sí? Que son los representantes legales, dependiendo la medida. Incluso, las evaluaciones que se hacen escolarmente deben ser firmadas por derechos del niño y deben tener consentimiento informado. Cualquier tipo de actividad que recabe información sobre el desempeño, actividad de los niños, debe necesariamente ser autorizado por sus representantes legales, ¿sí? Y aquí no hay excepciones. Hace unos años, una amiga me consultaba y me decía, oye, mira, es que tengo una duda muy... Porque resulta que en un colegio fueron unas, con un equipo de terapeutas, un equipo que era con comoteos, y supuestamente aplicaron pruebas, que eran pruebas que como psicopedagógicas, se decían, y entonces que por ser psicopedagógicas, según eso, no te necesitaban permisos, y sacaron perfiles cognitivos de los niños, y con esos perfiles cognitivos generaron como niños de riesgo, y entonces comenzaron a llamar a los papás a ofrecerles servicios de intervención, de evaluación, de una cantidad de cosas, y además les cobraron las pruebas psicopedagógicas, ¿sí? Y yo les decía, pero oye, pero tú... Y dijo, no, yo no voy a pagar eso, y entonces el colegio, pues, básicamente iban a echar a los niños del colegio porque no pagaban esos servicios, y... Pero, ¿tú cuándo autorizaste esto? Nunca. Y entonces todo lo contrario, eso se fue una demanda tenaz, y el colegio salió multado por haber autorizado, por haber violado los derechos de los niños, ¿sí? Por haber autorizado la evaluación de unos niños sin el consentimiento de sus padres. Entonces no se puede aplicar ninguna prueba, ningún tipo de observación, ningún tipo, o sea, nada que use el desempeño o la funcionalidad del niño para sus evaluaciones sin la autorización de sus padres o representantes legales. Dime, creo que era Laura la que está levantando la mano. Sí, a mí me pasó eso aquí en un jardín infantil en FACA, porque pues me contrataron como Teo. Entonces la directora del jardín me decía, nosotros te entregamos el listado de los niños que debes evaluar, tú los evaluas y a partir de eso le decimos a los papás para que paguen el servicio. Entonces yo les decía, como yo no los puedo evaluar sin que el papá me diga que lo voy a evaluar, o sea, primero hay que decirle al papá que les van a prestar el servicio aquí en el colegio, ellos aceptan y ahí sí yo lo puedo evaluar. Antes no. Y la señora me canceló el contrato porque yo no los pide evaluar sin consentimiento. No sé si habrá existido trateo que se haya hecho el proceso, pero por lo menos yo no lo hice. Yo le decía, yo no lo puedo hacer. Y es que es peligroso porque estás comprometiendo el bienestar de los niños. Hay riesgos, toda aplicación, así sea una escala de, digamos, números, toda, todo, cualquier momento tiene algún nivel de riesgo. O sea, esto no son pruebas en riesgo, siempre hay un riesgo mínimo y tiene que ser considerado por los padres, ¿sí? Y además hay manejo de información, en los nombres de los niños, ¿sí? O sea, tenemos propiedad sobre, o sea, los resultados de las pruebas tienen derechos de propiedad y esos derechos de propiedad son de las personas evaluadas. Y en cualquier momento la persona puede solicitar que sea borrado todo su historial de un servicio de evaluación, ¿sí? Esos son de las cosas que no se contemplan. Y a mí, por ejemplo, el año pasado me pasó con el colegio de mi hija, una psicóloga comenzó que por su proceso también de orientación vocacional y comenzaron a aplicarles pruebas y pruebas de ansiedad y de presión a los muchachos de décimo. Y resulta que en medio de la pandemia hacer todo eso, pues lo que hicieron fue que los niños se dieron cuenta de que estaban mal y comenzaron casos de autolesiones y de acción suicida simplemente por aplicar unos instrumentos. Claro, es que muchos de los reactivos dicen, ¿has pensado quitarte tu vida? Pues el que no lo hubiera pensado comenzó a pensarlo. ¿Sí? ¿Te has lastimado? Y claro, yo hablé con la rectora y eso fue, a esa señora casi, creo que la echaron a la psicóloga, porque fue un problema ético gravísimo, o sea, pues, mi ánimo era, no era hacerle daño a la psicóloga, pero sí por lo menos proteger a los muchachos porque eran adolescentes. Entonces, esto no es un problema menor. Entonces, ¿para qué en los colegios suceden? O sea, no tiene que ser un consultorio para firmar un consentimiento informado, ¿no? A eso iba. Puede ser una investigación, puede ser unas pruebas de orientación vocacional, puede ser una tarea de la clase de ética y valores, un ejercicio o unas actividades dentro de una convivencia. Todo debe ser autorizado por los padres. Bien. Entonces, esto de tener la identificación de los dos padres, debe perseguir un principio, y debe estar claro el principio de beneficencia y no maleficencia, y eso quiere decir que todo lo que suceda dentro del proceso evaluativo o terapéutico, supone o busca el bienestar de la persona y no hacerle daño, ¿sí? Y esto, pues, también incluyendo considerar qué tipo de diagnósticos se van a hacer, si se van a hacer diagnósticos o no se van a hacer diagnósticos, considerando el tipo de aplicaciones y la forma de aplicación de las pruebas, todo debe perseguir el principio de no dañar a las demás personas, y de no hacerlas sentir mal y de reducir el sufrimiento de las personas. Y muchas veces el resultado o el desempeño que se tenga en una prueba, o en una escala, o en una tarea, o en un proceso, puede hacer sufrir a las personas. Entonces, ¿cómo vas a controlar ese riesgo? ¿Cómo lo vas a controlar? Deben garantizarse algunos principios de confidencialidad y seguridad en el manejo de la información, de aves data, donde la información debe, nadie puede enterarse de, no puedes usar esa información para investigaciones, o para contarla a otros profesionales, o para clase, o para ta, 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 sin el permiso de los padres, y siempre manteniendo en reserva los nombres, la identidad de las personas, de los niños, y la información debe estar siempre bajo, con la seguridad tal que no pueda ser, que otras personas no puedan acceder a ella. Se deben indicar los procedimientos, esto no está, en la mayoría de los consentimientos que yo observo, no se dicen cuáles son los procedimientos que se van a hacer, se deben indicar los tiempos y los riesgos que tienen esos procedimientos, así como cuando te van a hacer una cirugía, y cuáles son los derechos de las personas, todas las personas tienen derecho a un trato digno y equitativo, a no ser discriminados por su raza, etnia, sexo, edad, procedencia, es una evaluación neuropsicológica, muchas veces no sucede, todas las personas tienen acceso en cualquier momento que lo deseen, a la información que ha sido recabada sobre ellos, incluyendo historia clínica y pruebas aplicadas, resultados de pruebas, protocolos, todo ese material que las personas tienen acceso, y tienen derecho a retirarse voluntariamente en cualquier momento del proceso. se le deben indicar las responsabilidades, de honestidad, de colaboración, de cooperación, y se firman los documentos y se le deben dar copia a los pacientes, sus familiares de los documentos firmados. muchas veces todo eso, uno se queda con todo eso, la persona nunca supo qué fue lo que firmó, se le debe explicar, la persona debe decir que entendió, si debe haber un apartado donde se diga que la persona ha comprendido y se le ha explicado con detenimiento cada uno de estos componentes, y después de eso sí se firma y se le da una copia a las personas, ya sea digital o impresa, para que las personas puedan leerlo en el momento. Lo ideal, lo que se hace en investigación, es que el consentimiento se entrega antes y una semana, unos días después, se le recoge cuando las personas ya hayan leído con detenimiento todo, porque es un documento legal, con compromisos legales. Se usa el asentimiento informado, que es básicamente para los niños, que también tiene alguno de estos componentes, más resumidos y con un lenguaje claro para los niños, donde los niños principalmente cuando ya pueden comprender lo que se está haciendo, asienten, participar o no participar en la evaluación, y se manejan la documentación necesaria de los servicios de salud, educativo, u otros servicios en los cuales ustedes se estén presentando el servicio de evaluación. ¿Listo? Esto durante la documentación. Otros momentos delante de la entrevista inicial. La recolección de información básica. En la entrevista inicial, debes recolectar información necesaria para que el proceso comience. ¿Qué información? Información sociodemográfica. Números de contacto, direcciones, correos electrónicos, de pacientes, de pacientes, sus familiares, etcétera, colegio, toda la información sociodemográfica. El motivo de consulta, el problema de consulta, pues esto es esencial porque estás acá. ¿Sí? Los antecedentes del problema de consulta. Bueno, cuéntame, ¿desde cuándo está sucediendo esto? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se comenzaron a presentar los problemas? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿El funcionamiento de las personas en su vida diaria? Bueno, ¿cuál es el nivel de disfunción? Y si es posible algo de la historia y composición familiar en la sesión inicial. Adicional, y si nos queda tiempo, yo creo que esto debería hacerse en todas las sesiones iniciales, hay que aplicar unos instrumentos de cribado o tamizaje. Por ejemplo, acá yo les muestro el MOCA, el cognitive assessment, la evaluación cognitiva, de Montreal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una prueba de tamizaje? Una prueba de tamizaje es un instrumento corto, breve, que no dura más de 10 minutos, de 10 a 15 minutos por mucho, que te permite hacer un escaneo, que te permite hacer una valoración rápida y muy general del funcionamiento intelectual general de los niños, en el caso de los niños o de los adultos, en el caso de los adultos. Estos son para adultos. Entonces, por ejemplo, estas pruebas de cribado o de screening de tamizaje, hacen un recorrido rápido, por ejemplo, por funciones bisoperceptuales como estas. Dibuje un reloj, algo tan simple como eso, doble una hoja, o el mini mental, por ejemplo, también se puede hacer niños, en adultos se utiliza. ¿Sí? Denominación, ¿Qué animales estás viendo? ¿Sí? Te voy a decir cinco palabras, repítelas. ¿Sí? Acá se le dicen las letras, y tienes que darle la palmada cuando, esto sería, entonces acá vemos. Una prueba de tamizaje bisoperceptual, una prueba de tamizaje de orientación atencional, una prueba de tamizaje de nominación lingüística, una prueba de tamizaje de memoria inmediata, una prueba de tamizaje de memoria de trabajo, una prueba de tamizaje de función ejecutiva de control motor, ¿Sí? Una prueba de tamizaje de función ejecutiva de control mental, ¿Sí? Una prueba de comprensión verbal, y algunas de, otras de orientación. Bueno, entonces con todo esto, de memoria un poco más a largo plazo, y esto hace como un screening rápido, un escaneo rápido del funcionamiento general de las personas. Esto te permite, esto es bueno para poder decidir qué más, sobre qué ahondar. Siempre, siempre debemos aplicar cribados, cribados rapiditos. Si no tienes uno validado para niños, tú puedes construirte un cribado, o puedes construirte una lista, una lista de chequeo, o un autoinforme rápido para los padres, para rápidamente explorar diferentes funciones. ¿Qué otras sugerencias se dan durante la, durante la sesión inicial, durante la primera sesión? Entonces, primero, observe, durante, desde el momento que las personas abren la puerta del consultorio y entran, apariencia, vestido, ¿Sí? Si está organizado, si está desorganizado, ¿Sí? Si se ven sucios, si se ven deshaceados, bueno. Funcionamiento afectivo, estado de ánimo general, si hay indicadores de manía, de ansiedad, de depresión, de inhibición, ¿Sí? Tristeza, control emocional, habilidades sociales, si establece contacto visual, si hay fluidez en la comunicación, comprensión de órdenes, acatamiento de normas, cosas tan sencillas como, hola Juanito, por favor, cierra la puerta, ven, acércate al escritorio, ven, siéntate acá, ¿Sí? Ay, ven, qué bonita esa camisa, párate, date la vuelta, ahí, yo ya, o sea, con ese tipo de cosas, con las cuales, yo no necesito un instrumento validado, yo no necesito una prueba carísima, simplemente, estoy estableciendo un diálogo, y ya estoy observando, por ejemplo, comprensión y seguimiento de normas, ay, que, cuéntame, uy, está chévere esa gorra, muéstramela, sí, volteala, póntela, quírala, lo que sea, listo, relación con los acompañantes, o sea, cada, cada, cada interacción social, cada conducta, es una oportunidad de observar y establecer, de observar, el funcionamiento intelectual general, pero también de establecer una relación social cordial y empática con las personas, ¿No? Y, durante la sesión inicial, también se debe observar la presencia de síndromes neurológicos, o síntomas neurológicos blandos o leves, ¿Sí? Y estos son motores perceptuales y otros síntomas. Aquí están los síntomas neurológicos o signos neurológicos blandos o menores, ¿Sí? Entonces, a nivel sensorial, la grafo, anestesia, síntomas neurológicos blandos o menores, escribirle o dejarle en la piel o en las manos para saber si reconoce signos, ¿Sí? Dependiendo de la edad. La topoagnosia, reconocimiento, ¿Dónde estás? ¿Sí? Asterognosia, reconocimiento táctil, autotopognosia, reconocimiento del cuerpo, agnosia digital, reconocimiento de los dígitos, entonces acá serían no agnosia, sino gnosias digitales, ¿Ok? Discriminar si hay deficientes de discriminación de patrones de sonido, entonces, por ejemplo, si discrimina sonidos a la derecha, a la izquierda, notas, palmadas, sonidos en el ambiente, etcétera. Observarse hay trastornos visomotores, déficit de coordinación ocular, porque eso son cosas tan simples como dame la mano, sígueme, sigue el dedo, sigue, sí, mire, para arriba, para abajo, ¿Sí? Dobla la hoja, haz un círculo, orientación espacial, trastornos psicomotores como, nivel de hiperactividad, hipotonía, te ves un poco más a nivel del movimiento, ¿Sí? Pon las manos al frente, déjalas un momento, estira las manos, voltea la palma, ¿Sí? Trastornos del equilibrio, trastornos de la motricidad fina, todo esto se puede ir observando en la sesión inicial, trastornos del lenguaje, bueno, esto ya es un poco más complejo de observarlo, acá hay algunas escalas de, por ejemplo, creo que esta es de la ENI, ¿Sí? La evaluación neuropsicológica infantil, entonces, donde se pueden observar algunos síndromes neurológicos, ¿Sí? Entonces, el agarre del lápiz, reproducción de figuras simples como un círculo, un cuadrado, dependiendo de la edad, grafiestesia, que es reconocimiento de grafemas en las manos, seguimiento visual, se pueden hacer pruebas de extinción, por ejemplo, después les enseño a hacer las pruebas de extinción, pruebas de dedo nariz, oposición digital, reconocimiento de estimulación doble, coordinación de las, o sea, estimulación doble en dos lugares, o en dos partes de la piel, coordinación de las dos manos, extensión de los brazos y piernas, marcha sobre una línea, pararse en un pie, saltar en un pie, discriminación derecha-izquierda, ¿Listo? Bien, entonces, esto se puede evaluar en la primera sesión. Y por último, pues está el cierre de la entrevista inicial, o de la sesión inicial, o de la primera sesión, ¿Listo? Debemos cerrarla. Primero, desactiven a las personas, por favor, no me las manden para las casas destrozadas, tristes, aburridas, frustradas, con incertidumbre, no, mándenlas tranquilas, ya las personas han sufrido mucho, para que sigan sufriendo. ¿Sí? Pues ya comenzaron, hacerles saber a las personas que por lo menos comenzaron este proceso y que de aquí en adelante lo que se viene es ganancia. ¿Sí? Despejar dudas, preguntar a las personas antes de, bueno, mi señora, mi señor, ¿qué dudas tienen? ¿Qué expectativas tienen? ¿Sí? Cuénteme, ¿qué preguntas le quedan después de lo que hemos hecho hoy? Hacer remisiones, si son necesarias, o si tú es de tareas. Entonces, por favor, ve al médico, pédale tales cosas, yo te sugiero que lleves al niño fonodiología, terapia ocupacional, para que vayan observando tales cosas que no se observan acá. ¿Sí? O, por favor, necesito que para la próxima sesión traigas un reporte de la profesora, o le, me traigan los cuadernos, o me traigan los boletines, ¿sí? O, por favor, tenga estos formularios de autoinforme, o tenga estas planillas de registro, para que las llenes en casa con el niño. ¿Listo? Sugerencias, y se programa la siguiente cita. Preguntas de la sesión inicial. ¿Muchas cosas en una sola sesión? Sí, yo pienso que sí, porque, por lo menos, nada más en el colegio, me ocurre que, cuando son las entrevistas iniciales, ya, como para admisión en el colegio, y hay dificultades, entonces los papás siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y cuando uno tiene dificultades de tiempo, el tiempo es tan controlado, definitivamente nos toca parar, pues de forma asertiva, pero nos toca parar, porque hay mucha información, también que los papás quieren mostrarles, pero me queda una duda, pues no es propiamente con la valoración neuropsicológica, pero sí con lo que comentaba Laura, en el caso de las entrevistas, de admisiones, yo he visto, por lo menos en el colegio de mi niña, cuando llegó a sexto, le pusieron a dibujar la familia, pero yo, nosotros no firmamos nada, pero, sin embargo, o sea, solamente solicitamos, pues el registro, de admisión, en ese caso, y si a mí como psicóloga, me dicen, bueno, realiza la entrevista, y yo realizo una, un dibujo, de, ya sea de Karen McCover, del, del, la figura humana, o de la familia, ¿tengo que solicitar, el consentimiento informado? claro, 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 anexo, a lo que realiza el colegio, como admisión, sí, claro, porque, la información que obtienes ahí, o sea, primero tú tienes que autorizar, que hagan esa prueba, segundo, te tienen que explicar, para qué la hacen, y qué se va a hacer, con la información que se obtenga, de esa prueba, ok, sí, porque en la entrevista, de admisión, yo sí me acuerdo, que le hicieron, yo dije, no, pues ahí, ya sé cómo es, para qué, pero pues sí, no había consentimiento informado, sí, muy extraño, o sea, y para qué, o sea, y además, una prueba proyectiva, sí, era dibujar la familia, pues no era con todo, con todo, o sea, con el espacio, y con todo, porque nosotros estábamos ahí, pero sí, dibujar la familia, entonces yo, no sé, ahí me dejó, claro, o sea, pues por lo menos, que te cuenten verbalmente, para qué la quieren, y si ya la quieren, como para hacer análisis, proyectivos, o algo así, en la familia, sacar información, de conformación de la familia, o problemas de desarrollo de la niña, necesita consentimiento informado, si simplemente, te lo piden, como que no, es que queremos ver, cuáles son las habilidades motrices de la niña, ya, está bien, pero yo, pues así como me lo pintan, como que tenían algunas intenciones ocultas, ok, te dicen gracias, claro, no, y es que, dime, yo tengo dos preguntitas, bueno, una, un poquito a lo que hemos visto, hace unas clases, y la otra, es sobre el documento, que uno le tiene que hacer firmar, pues a los niños, eso siempre es netamente necesario, tú dices que cuando ellos entiendan, uno, digamos, como profesional, bueno, sí sabe cuando un niño ya comprende, pero de qué edad, más o menos, digamos, estamos hablando, porque hay niños que son pequeños, que tienen un razonamiento muy bueno, por decir, no sé, tipo 6, 7 años, pero pues no sé si netamente sea necesario, o sea, yo creo que hay, hay acciones que son, que son, o sea, cuando hablan de necesario, ahí se junta el deber con el, o sea, si debes hacerlo legalmente, no en todos los casos, eso no está tan bien regulado, principalmente se hace más con adolescentes, alrededor de los, después de los 10, 12 años, y es bueno hacerlo, lo otro es, no solamente si debes hacerlo, sino si es bueno hacerlo, yo creo que siempre es bueno, hacer que los niños participen en el proceso, entonces tú puedes tener para niños más pequeños, algo muy sensible, donde mira, ¿estás de acuerdo con todo lo que vamos a hacer? Pon el dedo acá, o sea, no le vas a tomar una huella, o vas a hacer una línea, o algo así, sino porque de pronto la huella es ilegal, pero es donde permitas que el niño, o sea, ya no es porque debas hacerlo, sino porque es bueno hacerlo, para que el niño se sienta como incluido, participante, y se acostumbre a incluirse en los roles, en ese tipo de roles sociales, ¿sí? Pero yo creía que con niños mayores de 10 años, es ya importante tener un asentimiento informado. Ok, profe, y otra preguntita mía, bueno, volviéndonos un poquito, es acerca de los consultorios, porque recuerdo que alguna vez, vi como en anuncios, que hay personas que alquilan consultorios, que digamos, tienen edificios, o bueno, un piso, para alquilar consultorios, y tú decías que nosotras, para digamos, generar como tal ese informe, uno tiene que tener, bueno, la aplicación de las pruebas, como en un lugar adecuado, que el consultorio tenga como todo lo legal, ¿uno puede acceder a ese tipo de consultorios, para hacer los informes? No para hacer los informes, sino para aplicar las pruebas. Ok, y uno tiene que revisar, pues que cumplen como con todo lo... Sí, pero tú te llevas tus cosas. O sea, hay consultorios que hasta te prestan las pruebas, dependiendo de los servicios que presten. ¿Qué debes mirar cuando alquiles un consultorio? Porque lo primero que debes ver, es que esté habilitado, que tenga el servicio de psicología habilitada. Creo que no hay servicio de neuropsicología para habilitación, sino es de psicología en general, ¿sí? Y de evaluación psicológica. Si existía el servicio de psicología habilitado, ya es idóneo, y pues ya uno asume que los que hicieron la habilitación del servicio, certificaron que el software, que el acceso, que todo esto cumplía los requerimientos de éticos y... ¿sí? Y ya lo otro es que toda la información que se recabe, es tu responsabilidad, no el consultorio que alquilaste. Entonces tú tienes que llevarte tus materiales, y deberías consultar con ese consultorio, qué tanto de tiempo, por ejemplo, la información de los pacientes está en sus bases de datos, por ejemplo, porque ellos no registran para las citas, y para ese tipo de cosas, ¿sí? Para curarte en salud, pero no, toda la información del paciente tú te la llevas. O sea, tú no vas a dejar formatos, nada de esto allá, a menos de que alquiles el consultorio por un largo tiempo, y dentro de las cosas que alquiles, te alquilen un locker o un sitio de seguridad para guardar material. Pero generalmente cuando se alquila eso, se alquila por horas. Y tú sales y entra otra persona. Esto no puede dejar ningún material ahí, porque estarías violando los derechos de las personas. Ok, gracias. Bueno, entonces yo creo que cerramos esta sesión inicial.